Está saliendo Fénix, y viene contra el sector derecho a correr Lulo Allá va a Estoyanol, le pegó al arco Palo, 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 la vega Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal para Fénix Penal para Fénix, Marco Cunha Le pegó a Estoyanol La pelota la escupió el palo Y después penal cuando se barrió el hombre Estaba Cunha Penal para Fénix, bajo 46 minutos de este segundo tiempo Como decía recién, tenía la receta justa Y la sigue teniendo La sigue teniendo la receta el equipo de Fénix No solo que le ha costado muchísimo A Peñalol entrar para definir Sino que ahora también empieza A dudar al momento De ir a buscar el gol Y ahora aparece un perro Aparece un perro Aparece un perro dentro de la cancha Pero ya no hay más cambios que se pueden hacer No hay más de los cambios hechos No lo había visto nunca En el campeón del siglo Y es Aguirre Garay hacer el penal Claro penal de Aguirre Garay Se tiró muy mal Muy mal además Pero es una cosa inconcebible Si algo le faltaba a Aguirre Garay Era el penal Porque antes casi Hace hacer un gol Pasando la pelota Y que protestan los jugadores de Peñalol No puedo creer que protesten La pelota ¿Vieron la comba que hizo el tiro de Estoyanol? Para afuera Una cosa increíble Bueno, lo tiene Fénix A ver qué pasa Agua, Virulad y Topacio Caridad y Purisa Total Empiezo a domicilio Junto con el dispensador Para Caliendo Fría Pedir allá 091725550 Está chequeando el lugar Pero es un penal Clarísimo Vasco Sí, 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 sí Hay un Para mí es un penal claro La verdad El Vasco se sigue quejando Yo la verdad no entiendo De qué se queja Yo veo un toque directo acá Del Vasco Se tira muy mal Con las piernas adelante Cuando hay tarjeta amarilla También un nombre de Peñalol Informa la rica Rulemanes Donde todo rueda mejor siempre Amonestado el capitán De Peñalol El 23 en mota Walter Gargano Quiere lavar su auto utilitario Camión lavadero Comaría servicios Se estaciona en Cap La Pasa Tiene la mejor alternativa Para lavados completos Lavadero estaciona en Cap La Pasa Y la marca de su lavado Ruta 5 Kilómetro 19 700 Entrada a La Paz Bien va a rematar El penal Vega Momento dramático De la noche Del campeón del siglo Estamos en 48 Había dado 5 minutos Cunha va a rematar Vega El penal Penal claro De Aguirre Garay Que se barrió Y lo terminó tocando A nombre de Fene Le va a pegar Vega Espera la orden de Cunha Que va a dialogar con Thompson Que le dice Que no se adelante En el arco Donde se va a parar El orquero Va a rematar Vega De pierna derecha 48 40 Le va a pegar Vega El penal para Fene Que tiene la gran chance Vasco Si, 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 si En el momento justo La verdad Para mi Si es goles Partido Es una realidad Le va a pegar Vega 48 con 50 Va a rematar El penal De pierna derecha Se mueve Darcyon Momento dramático Le va a pegar Vega Que toma larga carrera Se va a adelantar Vega Que toma carrera Se va a adelantar Vega Que toma carrera Va Vega Que toma carrera ¡Penarol! ¡Gol! 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 De Fene Al medio Espero que se volcara Jackson Contra el vertical izquierdo Y esto puede ser Una matrompada A la mandíbula De Cristal De Peñarol Lo remató Con jerarquía Espero que se volcara Al arquero Y a los 49 Abre la cuenta Al de Capurro Quiere resurgir El ave Quiere resurgir Fene Que está ganando En el campeón del siglo Fútbol azor y sombra Llegando a todo El país y el mundo Bien rematado Lo mató Y han caído Algunos proyectiles En los cuadros de Fene Que vinieron a gritar Dar el gol al córner Al rincón donde está Bueno, por supuesto Son todos hinchas de Peñarol Dawson vino corriendo La verdad que no creo Que sea justo El resultado parcial Hasta el momento Pero si alguien Podía hacer un gol En el segundo tiempo Era Fene Que había hecho más mérito Lo pateó bien Bien cobrado Lo pateó bien Gana 1 a 0 Fene Bien pista, ¿eh? Cómo lo esperó Le amagó dos veces Para ver si se jugaba Kevin Dawson Se terminó jugando Dawson Hacia la izquierda Al medio Lo termina pateando Tranquilo Vega para darle La posibilidad Del gol Y la última Victoria que había tenido Félix Ante Peñarol Había sido justamente Con gol De este mismo Hombre de Vega La verdad La verdad